Good morning, students. Sorry, sorry, I am with my Tulu because I am cold today. Are you warm? Maybe, but me don't have warmings today. Muy bien, buen día, buen día, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase, ¿no? Si no me equivoco, la segunda clase de informática industrial correspondiente a su carrera, a la segunda clase de inglés técnico 2 correspondiente a su carrera de informática industrial. Ok, the last class we began, we began, sorry, we began with the first unit, really. La anterior semana empezamos con la primera unidad. We remember some softwares that we can use for true text processing, really. Recordamos algunos softwares que podemos utilizar para procesar o editar textos, really. Now we are going to continue with this, but before to continue, let me please, I need to call the list, as you know. Bueno, como ustedes ya saben, tenemos, antes de empezar con la, antes de continuar con la lección, tenemos que llamar la lista, ¿no? Son las formalidades del caso. So, what time is this? What time is this? What time is this? ¿Qué hora es? It is 10.41. Really? O si prefieren, it is 10.42. Bueno, casi ya va a ser las 11 menos cuarto, ¿no? 11 menos 20, podríamos decir. Entonces, empezamos con la asistencia. You have to answer, saying, as you know, present, here, that's me, in class, I am, and wherever, ¿no? Tienen que responder de esas formas o de la otra manera, de cualquier manera que gusten, pero en inglés, en inglés, ¿ya? Ok, ready, 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 go. Aldaba, José. Aldaba, José. Aldaba, José. Absente, no está, ¿no? Aldaba, José, Brian. Sí, no, no está. Ángelo, Vargas, Ricardo. Ángelo, Vargas, Ricardo. Absente, absent. Aranda, oh, Aranda, Ticón, Alejandro. That's me. Excellent. Ascuy, Anturiano, José. Present. Very good. Flores, Alvarado, Alejandro. Present. Excellent. Guarachi, Jocelyn. Present. Present. Excellent. Losa, Misael. Losa, Misael. Absent. Mejía, Daniel. Mejía, Daniel. Doesn't hear. Mollinedo, Daniel. Present. Mollinedo, Daniel. Absent, true. Montaño, Jesús. Montaño, Jesús. Doesn't hear. Moral, Andrés. Present. Very good. Quiroz, Mauricio. Quiroz, Mauricio. Doesn't hear. Sanchez, Limbert. Sanchez, Limbert. Absent. Tinta, Zahid. Tinta, Zahid. Present. Excellent. Vallejos, Noel. Vallejos, Noel. Absent. Finally, Zavala, Israel. Here. Excellent. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Inge, dice yo acabo de ingresar a la clase. Está bien. ¿Qué te apellidas? Delgado Pongo. Delgado. A, B, C. Y no estás en la lista. Ya voy a actualizar mi lista. A ver, tu apellido paterno es Delgado. Después, ¿de otro apellido? Pongo. Delgado. Pongo. Pongo. Tu nombre. Miguel Marco. Miguel Marco. Ya, muy bien. Ya está. ¿Alguien más? Adelante. Mollinedo. Mollinedo. Mollinedo Daniel Alejandro. Ok. Excellent. ¿Alguien más tal vez? Aldava, Alice. Aldava, Aldava, Brian. Excellent. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí tenemos a Luis Enrique García. ¿No? Luis Enrique García. A ver. Luis Enrique García. Pero no estás en la lista también. A ver. Oh, sorry, sorry. I forgot. Sorry. I am extremely sorry. Luis Enrique García. ¿Tu apellido paterno es García? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Luis Enrique. Ya, muy bien. Voy a actualizar mi lista. Tal vez se ha inscrito después, ¿no? García Luis Enrique. Ya, no hay problema. Cuando vaya a enfocar, me voy a imprimir nuevamente las listas. Ya, por el momento, con la pizzerita les voy a anotar. Y, de repente, me voy a imprimir una lista actualizada. ¿Ya? Ok. That's all. ¿Alguien más, tal vez? Jóvenes. ¿Todos, todas? Vallejos, Lince. Vallejos. Vallejos Noel. Vallejos Ugarte Noel. Ya, muy bien. Ya está. Listo. Está bien. Tenemos una más asistencia, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Yo, profe. Adelante. ¿Apellido? Montaño. Montaño. Bustamante. Jesús Ronald. Excelente. Muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más, tal vez? Yo, Inge. Lozada. Lozada. Lozada, Misael. Ya, muy bien. ¿Alguien más, tal vez? Ya. Cabal Caseros, ¿no? Caseras, Cabal. Muy bien. Ya saben, nos han combinado a llamar la lista. Ya saben, la asistencia no, en la materia, en la materia de inglés, no es específicamente por note, ¿no? Claro, no va a ser específicamente por note, pero ustedes tienen la responsabilidad de asistir a las clases, ¿ya? Sobre todo, en su caso, que no tenemos clases presenciales, solamente tenemos clases en línea, ¿no? Y obviamente virtuales mediante la plataforma, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con la lectura de comprensión que estuvimos haciendo en la anterior clase, ¿no? Vamos a continuar. Ready, ready, go. Let me to share my screen, please. Permítanme compartir la pantalla. Ready, go. Ok, where are you? Aquí estamos. Esto es, ¿no? Ya. Unit 1, software and hardware in use, really, ¿no? Esto es lo que estuvimos viendo la anterior semana, ¿no? Estuvimos viendo software y hardware en uso, en utilización. Estuvimos viendo the most common programs, word processor, database, spreadsheet. Primero estuvimos comenzando con word processor, ¿no? Word processor. Estamos empezando con procesadores de textos, ¿no? Procesadores de textos. Ok, we are going to continue. Ready, go. Esto ya hemos hecho, ya hemos hecho. También ya hicimos eso. Nos correspondería Microsoft Word. También ya lo hemos hecho. Nos toca AB Word. También ya lo hemos hecho, ¿no? Sí, ya hemos hecho. Muy bien. Vendría. Aquí estuvimos, ¿no? Terminamos de ver todos los procesadores de texto. Terminamos de ver los procesadores de texto. Ahora vamos a ver sus funciones elementales de estos procesadores de textos. Ya, sus funciones elementales, ¿no? Ready, go. Elemental function. Elemental function. Funciones elementales de los procesadores de texto. Ustedes ya saben, hay un montón de softwares que podemos utilizar para procesar, editar textos. Muchos son de manera gratuita. Y, obviamente, los que pertenecen al Microsoft, al Office, no son gratuitos, ¿no? En realidad, bueno, que suene feo, pero es la realidad. La mayoría, bueno, por no decir todos, todas, prefiero decir la mayoría de los usuarios, sobre todo aquí en nuestro país, utilizamos software pirata, ¿no? No es el original, ¿no? Pero lo importante es que funcione, que funcione, que nos cumpla con nuestras necesidades que tengamos, ¿no? Porque, ¿quién podría estar ahí gastando, tal vez, una fortuna para tener la licencia, ¿no? La licencia del software original, ¿ya? Claro, esto puede ser en desmedro de los programadores, ¿no? De los autores que han creado, claro que sí. Pero no estamos nosotros comercializando, ¿no? Si no estamos utilizando para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Es lo mismo que como con un libro, con un libro, ¿no? A veces yo, por ejemplo, tengo mi librito de quechua, que ya les he ofrecido el anterior semestre. Tengo mi libro original, ¿no? Editado por mí, publicado por mí. Ha sido una inversión fuerte. Y algunos o algunas me han dicho si podría prestarles para que se fotocopien, ¿no? Para que se fotocopien y no paguen el precio del libro, que cuesta 70 bolivianos. En la fotocopia les va a salir, será pues 20, 20 bolivianos, tal vez menos, ¿no? Ya, pero ya yo les he prestado algunos. Siempre y cuando sea para su aprendizaje. Ahora, si alguien se fotocopia un montón y empieza a vender, a vender las fotocopias y hace su negocio, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Eso sí ya sería piratear, piratear, ¿ya? Lo mismo también pienso que se adecuarían en el caso de los softwares que no son gratuitos y que a veces las utilizamos de manera pirata, ¿no? Muy bien. ¿Dónde estamos? Ah, no, esto no es. ¿Dónde estamos? Vamos a continuar. ¿Cómo hemos terminado de hacer, creo? Ya, bien. Tenemos en castellano. Ya luego, a ver, vamos a tratar de traducir nosotros en inglés y faltaría información. ¿Cuáles son las funciones elementales de estos procesadores de texto? Bueno, las funciones elementales son que ofrecen la facilidad para escribir el texto, ¿no? Nos permiten agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas de texto, ¿no? Nos ayudan a la corrección de errores, sí, claro que sí, pero a veces nos malacostumbramos bastante y además a veces nos corrige de una manera que no era la adecuada, la que queríamos, ¿no? No se olviden que tenemos muchas maneras de escribir una palabra con acento y sin acento. Con acento va a tener una connotación y sin acento va a tener otra connotación, ¿no? Nos ayuda, nos ayuda en nuestra ortografía, pero no tenemos que depender de esto, ¿ya? Cambio del aspecto del texto, sí, también nos ayuda para dar formato al texto, claro que sí. Impresión del contenido y capacidad de almacenamiento permanente de información, sí. Nos permite guardar nuestros archivos, ¿no? Pero ahora, but as you know, if we need to save very well our documents, we can save in our computers, but it's important to save in some internet, really, using maybe Google Drive, or if you prefer Dropbox, and I don't know, there are many, many, many things that we can use in the internet, really, ¿no? No, Clutch, we can use Clutch, ¿no? In the internet that we can use for save our documents, ¿no? En realidad, cuando tenemos archivos importantes, y eso también a mí me ha pasado, espero que a ustedes no les pasen, ¿no? Yo ya tenía terminado mi proyecto de grado de lingüística de esta segunda carrera, de lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas, ya lo tenía terminado. Imprimí, llevé el primer borrador a mi tutora para que me lo revise, pero después mi computadora se hizo bolsa, se arruinó, ya no sé si fueron los virus, ¿qué será? El hecho es que lo hice formatear, ¿no? Lo hice formatear, supuestamente me lo tenían que guardar los archivos en la unidad C y no se tenía que perder para nada, pero llegado el momento, no había, no había la carpeta de mi proyecto de grado, ¿no? He perdido todo, todo, todo mi documento, solamente tenía impreso, impreso que era un montón así, ha sido para mí un desmedro total, un perjuicio total, he tenido que volver a transcribir, fa, 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 no he tenido que volver a transcribir, ha sido moroso, he terminado de hacer y como experiencia, no solamente he guardado en mi compu, he guardado en otra compu, he guardado en un pendrive, he guardado en otro pendrive, he guardado en muchos dispositivos, pero ahora podemos utilizar las nubes también para guardar nuestros archivos que son importantes y obviamente que queremos conservarlos, ¿no? Ya sea en Google Drive, que ustedes obviamente utilizan, Dropbox, no utilizo mucho yo, la verdad Dropbox creo que no tiene mucha, mucha memoria, ¿no? Gratuita, no nos ofrece mucha capacidad de almacenamiento de manera gratuita, ¿no? Y creo que hay otras más que no he averiguado, ¿ya? Muy bien, eso nos permite guardar, podemos guardar nuestros archivos de texto en alguna nube, ¿no? La producción de documentos utilizando un procesador de palabras generalmente consiste en cuatro etapas, ¿no? Planeación y creación, edición, dar formato e impresión. Muy bien, ahora aquí es lo que vamos a ver, vamos a empezar a traducir hasta aquí, tenemos aquí en castellano, tenemos aquí en castellano, ahora ustedes tradúzcanme, tradúzcanme estos dos, bueno estos dos parrafitos, dos parrafitos en inglés, es right here, right now, para aquí, para allá, y vamos a socializar entre todos, todas, ¿ya? Elemental Function, hasta aquí, hasta las etapas que tenemos que seguir para la edición de un texto. Vamos, adelante. Cinco minutitos para esta actividad y socializamos entre todos, ¿ya? Adelante. Did you finish? Vamos, vamos a socializar su traducción. We have to translate to Spanish language to English language now. Vamos a traducir ahora el castellano al inglés. Adelante, vamos, vamos. Cuatro minutos más tienen, adelante. 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 Did you finish? Aquí tenemos el textito, me falta, me falta terminar de elaborar su texto, la verdad sí, me falta bastante para terminar de hacer su texto, ¿no? Su texto es bastante, no vamos a decir complicado, pero sí específico, ¿no? Bastante específico para su carrera, para su profesión y hay que buscar información al respecto. No hay un libro que ya se haya diseñado, elaborado, publicado específicamente para su carrera de informática industrial. No hay, no hay. Ok, did you finish? No, two minutes more, two minutes more. Dos minutitos más, dos minutitos más. Y vamos a socializar sus traducciones y vamos a sacar una traducción en limpio. ¿Hasta? Me está. Me está. ok, one minute more un minutito más y socializamos bien, ya tenemos que una versión por aquí y ya tenemos una versión, muy bien vamos a socializar entre toditos ya, muy bien ya vamos a socializar lo que hizo su compañero para la primera parte vamos a colocar ahí y vamos a comparar con los demás inge, esa es la tradu, la de abajo, el de abajo es la producción de documentos utilizando un procesador de palabras ah, sí, tienes razón, tienes razón tienes razón la producción, ahí sería ya, muy bien tienes razón ya did you finish? bien, vamos a empezar elemental function aquí no hay donde perderse ya está en inglés vamos con la primera parte las funciones que un procesador de palabras ofrece son ¿cuál sería su versión en inglés? ¿cómo sería en inglés? adelante si gustan si gustan pueden habilitar sus micrófonos y leer su traducción o si gustan pueden escribir también en el chat para comparar y socializar ¿ya? las funciones que un procesador de palabras ofrece son a ver ¿cómo sería en inglés? ya vería tenemos una versión de sus compañeros muy bien vamos a socializar con los demás con las demás también ya saben la traducción es un arte la traducción es un arte no es algo mecánico y puede variar mi traducción puede variar con la traducción de ustedes lo importante lo importante es que no nos salgamos del mensaje ¿no? si estamos hablando de procesador de textos no le mezclemos no sé receta del silp ancho eso sí sería una una completa incoherencia ¿ya? muy bien las funciones the function ya está bien que un procesador de palabras that a word processor en este caso that está funcionando como que en este caso ya hemos dicho que la traducción es un arte that significa eso, esa ese aquel aquella y en algún contexto va a ser que muy bien the function that a word processor offers are sí, está bien muy bien las funciones que un procesador de textos o que un procesador de palabras ofrece son perfecto aquí tenemos elemental function what processor offers are también también está bien a ver podemos comparar también genial a ver vamos a analizar ya hemos dicho que no vamos a no podemos hablar de traducciones perfectas ¿no? a ver pero sí de traducciones similares similares hay mucha diferencia ya ven elemental function elemental function the function that processor offers are elemental function tal vez esto ya estaría de más that word processor esto estaría de más elemental function that word processor offers are también también estaría bien ahora ¿cuál es la diferencia entre esta traducción y esta otra traducción? ¿cuál sería la diferencia? aquí las funciones que un procesador de palabras ofrece son y aquí funciones elementales que un procesador de palabras ofrece son está bien está bien solamente que aquí se está utilizando el artículo de el artículo de ya hemos hablado con ustedes cuando se utiliza el artículo de ¿se acuerdan? ¿sí? ¿no? hemos hablado ¿no? when we need to use this article de what does mean this article? ¿qué significa este artículo? el la and in plural way y en la forma plural en la forma plural los las claro que sí la traducción es sencilla no hay donde perder pero donde un poquito tenemos que tener cuidado es en su utilización ¿cuándo se utiliza el artículo la e de el artículo de a ver si digo de students the students no lo van a no lo van a tomar de manera personal solo es un ejemplito the students are intelligence intelligence the students the students are intelligence intelligence a ver tenemos esta sencilla oración the students are intelligence ahora podría decir de industrial industrial computing computing the students the industrial computing students muy bien the industrial computing computing students aquí podemos colocar una S computing students students are lo corrige eso es lo malo también de los donde están habilitados los autocorrectores ¿no? students are intelligence 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 sorry sorry but in plural way ya muy bien tenemos estas dos oraciones en ambas oraciones estamos utilizando el artículo de estamos utilizando el artículo de the students are intelligence the industrial computing students are intelligence a ver ¿cuál es la diferencia entre la primera expresión y la segunda expresión? a ver the students are intelligence the industrial computing students are intelligence a ver quien me dice si hay alguna diferencia o es lo mismo adelante a veces tenemos algunas dificultades en utilizar este artículo de tenemos bueno tal vez inclusive serias dificultades ¿por qué? porque en la lengua inglesa es fácil utilizar el artículo de en cuanto a su traducción pero hay que tener cuidado en cuanto a su utilización ya adelante a ver quien me da su respuesta a ver nadie ya muy bien aquí este de está mal está mal ya está mal utilizado no necesito colocar el artículo de en este caso está mal si yo digo the students are intelligence estoy hablando de manera genérica o de manera específica los estudiantes son inteligentes estoy hablando de manera general de manera general ahora bien todos los estudiantes son inteligentes no verdad todos los estudiantes tienen la misma capacidad intelectual eso sí todas las personas en realidad todas las personas tenemos la misma capacidad intelectual solamente que algunos o algunas motivamos más nuestro nuestro intelecto que otros que otras por eso no es cierto que alguien es más inteligente que otra persona está siendo más inteligente porque ha leído porque ha estudiado sigue sigue formándose no pero la otra persona tiene la misma capacidad intelectual solamente que no ha hecho eso no ha leído no ha estudiado no sigue formándose no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad intelectual salvo algunas excepciones de algunos supergenios no o algunos que tienen autismo autistas no otra onda sería eso pero puede ser pero el resto de los seres humanos tenemos la misma capacidad intelectual solamente que algunos hacemos y otros y otras no hacemos esa es la diferencia ya en esta expresión de students are intelligence como estoy hablando de manera general de manera general no necesito utilizar el artículo de directamente tengo que decir students are intelligence cuando hablo de manera general cuando se habla de manera general este artículo de ya está sobreentendido students are intelligent se va a traducir como los estudiantes son inteligentes los estudiantes son inteligentes no necesito colocar de manera específica el artículo de no necesito poner ¿por qué? porque este artículo de ya está sobreentendido ¿está claro? ¿alguien tiene alguna pregunta duda hasta aquí? muy bien por otro lado on the other hand in this another example the industrial computing students are intelligence en este caso estoy hablando de manera general o de manera específica los estudiantes de informática industrial son inteligentes estoy hablando de manera general o de manera específica específica ya es de manera específica ¿verdad? si hablo de manera específica si tengo que utilizar el artículo de si tengo que utilizar el artículo de the industrial computing students are intelligent ¿está claro? cuando hablo de manera general no tengo que colocar el artículo de ya está sobreentendido en cambio cuando tengo que hablar de manera específica si tengo que colocar el artículo de ¿está claro? ¿alguien tiene alguna pregunta a dudar? a veces queremos utilizar este artículo de the people is the girl is beautiful the young is handsome the friends are very good persons or people ¿no? en fin a veces queremos queremos utilizar el artículo de en cualquier en cualquier expresión pero no siempre no siempre ya va a depender ¿de qué? de la intención comunicativa que tenga el hablante si es que está hablando de manera genérica o de manera específica ¿ya? muy bien ahora volveremos a nuestra lectura volveremos a nuestra lectura las funciones de un procesador de palabras ofrece estamos hablando de manera general o de manera específica del procesador de palabras sus funciones estamos hablando de manera específica por lo tanto si sería importante si sería ideal ojo no voy a decir correcto hemos dicho que es un poco complicado hablar de correcto incorrecto lo ideal sería si utilizar el artículo de de functions de functions o si prefieren de elemental functions también podría ser claro que sí de elemental function también podría ser that word processor of first are or the functions and the word processor of first are cualquiera de estas dos traducciones están muy bien están muy bien está claro entonces puede haber variaciones en cuanto a nuestro a nuestra a nuestro en cuanto a nuestro cuál sería la palabra puede haber variantes en cuanto a nuestra versión de traducción que hemos hecho claro que sí puede haber variantes pero lo importante es que no nos salgamos del del mensaje no nos tengamos que salir the functions and the word processor of first are muy bien the elemental function and word processor of first are very good true genial también genial también ya está claro muy bien we are going continue aquí ya tenemos dos versiones de sus compañeros o compañera tal vez bueno que nos están colaborando genial ¿cuáles son estas funciones? facilidad para escribir un texto ¿cómo digo? facilidad para escribir un texto en inglés facilidad para escribir un texto a ver adelante ¿cómo decimos facilidad para escribir un texto? easy right text ya empezamos por el adjetivo easy easy right right pero en este caso me recomiendo la i easy right vamos a aumentar una s ¿no? facilidad easy right ya para ¿cómo decimos para? en este caso to en este caso to text to text right to write text to read puede ser to read text text pero siempre hay un pero por ahí ahora aquí tenemos una versión de su compañero easy of writing text a ver easy of writing text a ver podemos comparar claro que sí ya hemos dicho que va a haber diferentes versiones aquí a ver otra versión solamente que aquí corregimos por easy ¿no? easy a ver easy facilidad de escritura del texto easy right easy right easy right to write de texto aquí está saturado facilidad para escribir texto easy 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 to write text de aquí easy to write text aquí estaría además este write easy to write text ahorita vamos a analizar easy of writing text si colocamos write o writing está bien está bien no nos vamos a no vamos a pensar que el writing está como verbo está como sustantivo la terminación ing no siempre es ando endoyendo que creo que ya hemos visto con ustedes no es un es un sufijo que también sustantiviza al ver sustantiviza al ver está bien writing está muy bien que faltaría en inglés tenemos que especificar escribir texto en castellano está bien pero en inglés tenemos que colocar un texto a text aquí también colocamos a text y ya está bien ambas maneras está bien easy to write a text facilidad para escribir un texto easy of writing a text facilidad de escribir un texto genial muy bien pueden utilizar cualquiera de las dos versiones que estamos haciendo ahorita ya entonces cuando hacemos una traducción les vuelvo a repetir no de todos no de todas tiene que ser exactamente la misma traducción para nada no hablamos todos y todas igual cada uno cada una habla de diferente manera emite un mensaje utilizando otras palabras y su compañero le va a responder de la misma manera pero utilizando otras palabras también eso es lo bonito de las lenguas las lenguas no son una ciencia exacta que ya hemos hablado en la anterior muy bien que es lo que van a hacer para la siguiente clase ya me tienen la versión de esta traducción en castellano verdad aquí está full english ya lo tienen en castellano ahora me van a aumentar estito más me van a aumentar estito más me va todo este texto tiene que estar en inglés y en castellano pero todavía no van a subir a la plataforma tenemos que terminar esta lectura y yo les voy a decir de qué fecha que fecha suben su versión a la plataforma ya permítanme editar biencito este texto para subir a la plataforma that's all for this class students me van a traducir todito entonces en inglés y en castellano pero no es para entregar todo ya ok thanks for their attention and see you the next monday nos vemos el siguiente lunes bye bye goodbye see you so long see you son nos vemos el siguiente lunes bye 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 see you